En el Paseo de los Proceres se realiza el concierto de Carnavales Caribe Caracas 2020. Nuestro compañero Roger Villegas nos amplía la información. Adelante Roger, te escuchamos. Así es, gracias por el presente contacto informativo. Nosotros continuamos desde acá, desde el Paseo de los Proceres, donde continúa en desarrollo este desfile de bandas, carrozas y alegorías. Más de 800 están acá, presente, alegrando los Carnavales Caribe 2020. Es por eso que nosotros de inmediato vamos a conversar con la alcaldesa de Caracas, Erika Faría, para que nos comente cómo se logra esta alegría, esta felicidad, estas actividades recreativas para todo el pueblo de Venezuela y cómo se han desarrollado los Carnavales este año. Sí, bueno, hemos tenido de verdad una semana de mucho trabajo en función de la alegría, la recreación de nuestro pueblo aquí en los Carnavales Felices Caracas Caribe 2020. Ha sido, de verdad, un esfuerzo extraordinario. El día de hoy hemos estado pasando una tarde maravillosa con la familia caraqueña, la familia venezolana que se trasladó, como lo invitamos, como lo dijimos en días pasados acá, al Paseo de los Proceres, a disfrutar de la alegría, del amor, del entusiasmo de un pueblo que hace cultura. Hemos tenido acá representaciones de varios estados de nuestro país, por supuesto, de Caracas, y hemos podido ver a todos nuestros niños, a nuestras niñas, los abuelos, las abuelas, a todos los compañeros de la cultura que se han sumado a este hermoso desfile que va a ocurrir, que está ocurriendo el día de hoy 24 y el día de mañana 25 y que, bueno, va a cerrar con dos conciertos que se van a desarrollar una vez que termine el desfile. Hemos estado acá con nuestro ministro de Cultura, con nuestro jefe de gobierno, Darío Viva, y lo más importante, con todo el pueblo caraqueño en paz, garantizando de verdad que estos carnavales sean unos carnavales en paz, sean unos carnavales que puedan ser disfrutados por todas y por todos. Creo que lo hemos logrado. Estamos muy contentos de poder cumplir con esa orientación que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro, de que estos carnavales sean unos carnavales maravillosos y, bueno, nos hemos unido, todas las instituciones del Estado, el Ministerio de Cultura, el gobierno del Instituto Capital, la Alcaldía del Municipio Bolivariano, o Libertador, otras gobernaciones del país que enviaron sus expresiones culturales. Bueno, aquí estamos, celebrando en carnaval, en alegría y en paz, felices todos y todas. Muchísimas gracias con nosotros. También se encuentra el jefe de gobierno del Instituto Capital, Darío Viva, para que nos comente cómo se logra esa articulación justamente con las comunidades, con las escuelas, con los liceos, el gobierno del Instituto Capital y la Alcaldía de Caracas, un solo gobierno para garantizar la alegría del pueblo venezolano. Bueno, son unos carnavales felices. Aquí estamos disfrutando, aquí en los próceres, desde esta mañana, diversas atracciones culturales, deportivas, recreativas, para la felicidad y la paz. Y no solamente de hoy, sino que hemos estado durante cuatro días, jueves, el viernes, el sábado, domingo, lunes, hemos estado llevando el carnaval por toda Caracas, en las comunidades, en las escuelas, en los centros deportivos. O sea, todos se han organizado, todos están participando para hacer estos carnavales, los carnavales felices. Los carnavales Caracas-Caribe 2020. Aquí estamos viendo ahora, bueno, todo un conjunto de alegorías que tienen que ver con lo propio de la celebración de los carnavales y también hay expresiones culturales autóctonas de algunos estados. Nosotros simplemente aquí invitamos al pueblo de Caracas que se venga para acá, para los ilustres, a disfrutar de estos carnavales felices, de estos carnavales Caracas-Caribe 2009. ¿Ven? ¿2020? Ah, me quedé atrás. ¿2020? ¿2020? Pero ven a disfrutarlo, compatriotas, para que tú veas lo que es la alegría de un pueblo que está dispuesto a continuar viviendo en paz y en felicidad. Un pueblo que acompaña esta revolución, porque esta revolución y el pueblo de Venezuela dicen que somos mayoría y somos alegría. Y así será. Mira, disfrútate de esto, mira. Ayer vemos a través de las pantallas venezolanas de televisión todas estas comparsas que han estado presentes acá, pero es por ello que nosotros también vamos a conversar con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, para que nos comente. Entonces, también en todo el territorio nacional se están desarrollando diversas actividades, si podría mencionar algunas de ellas, en la importancia de que vemos a jóvenes, niños, adolescentes con estas manifestaciones, alegorías, justamente haciéndole una exaltación a nuestra tradición, nuestra cultura. Sí, bueno, el interés superior del niño, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, también se presa en la cultura. Ese interés superior del niño nos obliga a que organicemos con todos nuestros esfuerzos, con pocos recursos, incluso con ningún recurso adicional, un carnaval que quede en la memoria de nuestras niñas y nuestros niños. Por eso, ellos por delante son quienes disfrutan de este tipo de festividades aquí en Caracas y en todo el territorio nacional. Quiero hacer un reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura que están, mientras muchos disfrutan y vacacionan, ellos están trabajando, haciendo expresión de las diversas manifestaciones culturales. Aquí en Caracas hemos tenido, por primera vez, una representación nutrida de distintas expresiones culturales del carnaval de distintas partes de Venezuela. Pero así como lo vemos hoy en el Paseo de los Próceres, los cultores, artistas y creadores están desplegados en todos los estados de Venezuela. Llevando adelante ese interés superior del niño para que los venezolanos y venezolanas del mañana recuerden con alegría sus raíces, su identidad. Quiero reconocer entonces a esos trabajadores de la cultura, pero también a los bomberos, policías, militares, médicos, paramédicos, personal de protección civil, que están desplegados en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad y el bienestar de todas y todos. Así que hoy y mañana a seguir disfrutando con alegría, con responsabilidad de este azueto y después nos incorporamos con toda la energía a cumplir los sueños de estos niños y niñas que hoy están disfrutando del carnaval. Para hacer realidad ese país grande, hermoso, de inclusión, de igualdad, que merecen nuestros niños y nuestras niñas. Muchísimas gracias, ministro. Pero antes de combinar este pase, no podemos dejar de conversar con la madrina de Caracas, Deilis Montaños. ¿Cómo te sientes de haber recibido esta banda que te categoriza como la madrina de Caracas? ¿Cómo te sientes y qué te han parecido los carnavales? Mira, muy feliz de representar a toda la juventud, porque los sueños sí se hacen realidad. Y les hago un llamado a la unión, porque en la unión está la fuerza, a que sigamos trabajando en nuestro hermoso país, Venezuela. De verdad que estoy contenta de ser parte de los carnavales Caribe 2020. Y a ser nuestra voz y los jóvenes podemos lograr todo lo que nos propongamos. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros con esta información vamos a retornar en contacto informativo, pero antes estos niños tienen la alegría del carnaval. ¡Feliz carnaval para todos! Retornamos en contacto informativo. Adelante.